Hoy los voy a ayudar a elegir un casco y sus diferencias entre cada uno. Acá tengo un casco rebatible marca Punto Extremo con doble visor. Este es un casco ideal para todo el año. Al ser un casco que es rebatible, tiene muchas entradas de aire y no es un casco que es silencioso. También tiene doble visor que es súper práctico para días que tenés que volver o de trabajar muy tarde y tenés el sol de frente o a la mañana si vas muy temprano. Tengo un casco abierto. Este es un casco recomendable para el verano. Estos cascos se caracterizan por ser más prácticos y más livianos. Obviamente no es tan seguro como un casco cerrado o un casco rebatible porque no tenés la parte de la protección de la pera. Les voy a mostrar un casco integral que es lo más seguro, pero bueno, a veces por ahí no es tan cómodo como un casco rebatible. El casco cerrado es lo más silencioso que hay en el mercado. El visor siempre por lo general tiene trabas con gomas internas que hace que sea más silencioso. Todos los cascos tienen tomas de aire frontales, también tienen la parte de la boca y tienen salida por detrás. Gracias. Gracias.